La mejor técnica para clarificar caldos y cualquier tipo de líquidos o zumos. Para mí, el mejor caldo clarificado se obtiene simplemente partiendo de un caldo normal y metiéndolo en un recipiente y en el congelador. Una vez congelado, lo sacamos y lo dejamos descongelar sobre un paño húmedo y sobre una rejilla. Esto lo que hará será que a medida que se descongela, solo deja pasar el líquido, quedando súper transparente, pero con todo el aroma y el sabor. Y dentro del paño quedará toda la materia del caldo, que es lo que lo enturbia, y al estar frío queda gelificado. Pero lo mejor es que se puede hacer con todo. Por ejemplo, si trituras frutos rojos con agua, lo congelas y lo dejas decantar, al descongelarse todas las fibras de la fruta quedarán en el trapo. Si no lo congelas, el resultado no es el mismo. Queda mucho más turbio, pues al congelarlo se agrupan todas las moléculas y no pasan fibras. Pero si lo haces bien, obtendrás este jugo de frutos rojos súper transparente, pero muy potente de sabor.